de panamá la vieja después de trasladó hacia la ciudad capital y es se dio la salida en la primera salió última de caes wine rápidamente por dentro noche de farra se va la punta por una cabeza en la parte interior o mi imperial a la se la comora segundo aire lady avanzando por la parte de afuera leiricari cuando faltan los últimos 650 iris ley de una cabeza en el segundo lugar va pasando leiricati por la parte de afuera viene avanzando la yegua de bocada en el cuarto lugar va quedando blivada más afuera se viene acomodando la cinturita entraron en la curva 24 13 adelante se mantiene leiricati de bocada por la patera fuera la boca en el tercer puesto viene avanzando por la parte interior ahora a yegua número 3 aire y lady a 250 adelante se mantiene leiricari o la parte interior aire y leiria está buscando en el tercer puesto viene avanzando por la parte de afuera plifada afuera plifada y dio permiso se fue a la punta por cuerpo y medio gana plifada segundo la cinturita tercero siempre adentro aire y lady después de cuida más atrás llega lady cari con la yegua noche de farra en el último de de bocada